Durante la noche del sábado, un vehículo se volcó en calle Bulnes, en el cual no se registró presencia de alcohol. El personal de Carainero fue alertado a raíz de un accidente de tránsito con volcamiento en el sector de Bulnes. Carainero se constituyó en el lugar, pudiendo constatar la veracidad de los hechos. En primera instancia, uno de los conductores no habría respetado un sea el paso que existe en el lugar, lo que generó que uno de los vehículos se volcara. Afortunadamente, los ocupantes resultaron en colecciones leves. El procedimiento va a ser enviado al juzgado presida local, ya que los conductores lo hacían en normal interferencia. No había ingesta de alcohol según los exámenes que se realizaron. Luego, en la mañana de este domingo, la emergencia provino de calle El Ovejero, donde un conductor habría perdido el control de su vehículo cayendo en un estero. El único ocupante se encontraba con principio de hipotermia, siendo rescatado a tiempo por bomberos. Bueno, la tercera compañía fue despachada por central a un 10-4, o sea, perdón, disculpe, que fue una zanja, pero se cambió a un clave y 10-4. Sí, había una persona lesionada, pero no atrapada, así que solamente se lo dejó con personal tercera y personal SAMU para extraerlo del vehículo. ¿No hay más lesionados? No, solamente una sola persona, que estaría consciente. En calle El Ovejero, verificando que un vehículo se encontraba al interior del canal que se encuentra al fin del camino. A raíz de eso se pidió cooperación a bomberos y a SAMU para poder extraer a esta persona desde el vehículo y para posteriormente llevarlo al hospital. Estamos realizando las diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos y el estado de interferencia del conductor. Ante el tiempo de escarcha que acaba de comenzar, la autoridad hace un llamado a la conducción responsable. Por lo tanto, las condiciones climáticas ya están cambiando, por razones obvias estamos llegando al invierno. Es por eso que se hace un llamado a los conductores a mantener una conducción a la defensa, una conducción responsable, mantener una velocidad prudente que les asegure poder controlar el vehículo ante alguna situación, algún frenado de emergencia, lo que podría terminar en algún tipo de accidente. Y obviamente que también el llamado es a una conducción responsable para no consumir alcohol si van a conducir un vehículo y así evitaremos accidentes de tránsito y algunas situaciones que podamos lamentar. Saldo de los siniestros vehiculares de este fin de semana, donde es necesario un manejo cuidadoso frente al cambio de tiempo.